¡Suscríbete! Y nada, queremos darle esa alegría a la hinchada, a nuestra gente que va a apoyarnos. Y nada, a pesar de que estamos clasificados, nosotros vamos a por todo y queremos dar fuera al DIN. ¿Buscar el liderato también puede ser un buen incentivo? Sí, seguro que sí. Así cerraríamos la mayoría de las llaves en casa, entonces sería bueno. Ronaldo, buenas tardes. En caso de tener la oportunidad de actuar en el Clásico, ¿qué le puedes dar Borsa Nacional para buscar la victoria y afianzarse en la parte de arriba de la tabla? No, bueno, ser más directo a la hora de atacar, tener buena dinámica en el juego, yo creo que eso sería importante para el equipo. Ronaldo, buenas tardes. Bueno, ahora se terminó ya la época FIFA de los amistosos. ¿Qué le dejó esos partidos, esos entrenamientos con su selección? ¿Y qué clásicos jugó allá en Venezuela que de pronto puedan equipararse a este clásico antioqueño? Bueno, en Venezuela no tuve la oportunidad de jugar ningún clásico. Mañana es una oportunidad linda para demostrar. Yo creo que tengo muchas ganas de entrar. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. La verdad que mi paso a la selección fue muy bueno. El ritmo internacional es buenísimo y yo creo que poco a poco voy sumando más. Ronaldo, buenas tardes. Sergio Ríos de Nacional Esplación. Su llegada generó mucha expectativa y lógicamente por su bagaje internacional siendo tan joven. Pero en Nacional usted realmente no ha tenido muchos minutos, no ha tenido la oportunidad de jugar mucho. ¿Qué cree que le hace falta para llegar a ser titular? ¿Qué es lo que la gran mayoría de la hinchada verdolaga quiere? Que usted sea titular. No, primeramente lo que me han dicho mis representantes. Que tenga paciencia, que soy un jugador muy joven. Estoy llegando a un grandísimo equipo como es Nacional. Y yo creo que esto apenas es el comienzo. Yo creo que es mi primer año. Yo creo que debo afianzarme más al equipo y yo creo que pronto llegarán las oportunidades. Gracias.